Hay que ver por donde venimos Hay que ver por donde venimos Siguiendo la ruta del ritmo del mar Hay que ver por donde venimos Esta grabación no sería posible sin la generosa amistad La idea de amistad es la idea más alta que tengo de lo humano Hay que ver por donde venimos Hay que ver por donde venimos Siguiendo la ruta del ritmo del mar Siguiendo la ruta del ritmo del mar El ritmo del mar Siguiendo la ruta del mar